Caminos del Viento Voces y silencios de los derechos humanos Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría e Ibero Radio Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento En el episodio de esta semana conversamos con el hermano Leonardo Sánchez de la Compañía de Jesús Director del Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua sobre el trabajo que realiza la Red de Atención de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica el lanzamiento de la campaña Pasos que tejen historias en el marco del Día Mundial de la Persona Refugiada y el contexto migratorio en la región Les invitamos a seguirnos en redes sociales En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla y en Twitter como arroba y diez guión bajo Ibero Pue y arroba Ibero Medios Pue Recuerda que puedes sintonizarnos también todos los miércoles a la una de la tarde por Radio Choloyan 107.1 de FM Mi nombre es Cuauhtémoc Cruces y Doro Iniciamos Bienvenidos a Caminos del Viento El día de hoy nos acompañan el hermano Leonardo Sánchez de la Dirección del Servicio Jesuita a Migrantes en Nicaragua Hoy tenemos una conexión internacional entre Puebla y Managua Hermano, ¿qué tal? Bienvenido Un gusto estar acá con usted en este espacio de Caminos del Viento Gracias, gracias Cuauhtémoc Para nosotros también es bastante grato poder compartir en este espacio y el motivo que nos reúne también, pues para nosotros es el motivo de mucha alegría Pues este motivo es particularmente para que platiquemos sobre una campaña que están lanzando desde la Red Jesuita con Migrantes pero antes de entrar a detalle de la campaña si nos pudieras compartir para las y los que nos escuchan que es justo, te compartí afuera del aire, es un programa que tiene difusión en plataformas digitales entonces nos escuchan muchas personas de diferentes partes del país contarnos, ¿qué es la Red Jesuita con Migrantes y cuál es su origen? Pues sí, muchas gracias, esa pregunta se hacía necesaria, ¿verdad? porque dentro de la Compañía de Jesús tenemos pues varias obras hay colegios, hay universidades y parroquias también tenemos el Servicio Jesuita para Refugiados o el Servicio Jesuita a Migrantes que se complementan desde 1980 el padre Pedro Arruque tuvo la iniciativa en aquel momento de fundar el Servicio Jesuita para Refugiados que tiene un matiz precisamente de apoyar legalmente a las personas que están solicitando refugio, que están caminando de un país a otro y que requieren un apoyo especializado y después nació lo que es el Servicio Jesuita a Migrantes que es también acompañar a las personas que se están desplazando por alguna u otra razón de un lado a otro ya sea internamente pero específicamente a lo externo de los países ¿verdad? por ejemplo nuestra zona centroamericana y hacia México, Estados Unidos es una zona de mucho desplazamiento entonces vamos a encontrar en esta pequeña franja de tierra vamos a encontrar varias oficinas del SJM y del SJR que están caminando de alguna manera con las personas migrantes al hablar de esta red entiendo que son o la integran estos servicios jesuitas que están en las diferentes partes de la región no sé si nos pudieras compartir si hay otras organizaciones que formen parte de la red y un poco cuáles son los espacios regionales en los que trabajan ya nos decías México están en Nicaragua pero ¿en qué otros puntos de la región los podemos encontrar? Bueno, el SJR está en más de 50 países en el mundo y ubicándonos pues en nuestro hemisferio ahí nosotros pues nos hemos organizado entre SJR de Latinoamérica lo que es por ejemplo el Suramérica y el Caribe lo que es Centroamérica y Norteamérica entonces en cada una de estas áreas pues vamos concluyendo los diferentes tipos de organizaciones nosotros pues trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil por ejemplo encargados de la niñez en cada país a nivel internacional temas de trámites con refugio temas del trabajo temas concretos de migración entonces se va creando esa red de colaboración todos en esta misma agenda de procurar pues la protección de las personas a nivel de derechos humanos de todas esas personas que están ahorita caminando para mí es muy importante pues que podamos visualizar que en esos momentos hay millones de desplazamientos en nuestra América Latina ¿verdad? de personas que en ese momento están requiriendo de un apoyo de una mano amiga de que se abran las redes de hospitalidad para como dice en la encíclica en la encíclica Fratelli Tutti ¿verdad? del Papa Francisco acoger, proteger, promover e integrar a las personas que se están desplazando en estos momentos que muchas de ellas se desplazan no porque realmente lo quieran ¿verdad? sino porque hay situaciones concretas en sus países que les están motivando a dar este paso Y justo desde el pasado 6 de junio y también digo en nuestras redes sociales se ha puesto en marcha una campaña que lleva por nombres Pasos que tejen historias ¿qué nos pudieras contar de esta campaña? ¿cuál es el objetivo que busca? Pasos que tejen historias es una iniciativa de una pues podríamos decir de la red de atención a migrantes es un nombre digamos que le hemos dado a la organización que tenemos los diferentes los diferentes servicios de jesuitas a migrantes y de refugiados desde Panamá hasta Canadá entonces nosotros ahí en lo abstracto a mí me gusta decir que es como cuando llega un caso lo subimos a la red ¿verdad? y ahí se empieza a atender en los diferentes países por ejemplo que vos querás ir desde por ejemplo estás aquí en Nicaragua y querás ir a Estados Unidos por alguna u otra razón y necesitas cierto apoyo en cuanto a información en cuanto a valoración de tus derechos entonces ahí vamos nosotros dentro de esta red apoyando entonces ahí en este contexto es que se creó la campaña Pasos que tejen historias porque vimos la necesidad de compartir ¿verdad? compartir esa 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 presencia esa ese ese gran honor que nos dan las personas migrantes de poder integrarnos en su caminar ¿verdad? de poder compartir esa historia de vida y poder también darla a conocer la campaña busca que se visualice esas esas razones por qué las personas empiezan a migrar ¿verdad? las dificultades que van encontrando en el camino sus vulnerabilidades ¿verdad? la parte de la dignidad que se va perdiendo en el camino muchas veces yo te digo que desde una experiencia en Panamá mi experiencia bueno yo soy costarricense en Costa Rica también y ahora pues aquí en Nicaragua se se percibe ¿verdad? ese caminar ese caminar de las personas entonces la campaña busca eso ¿verdad? que visualicemos que nos demos cuenta de lo que está sucediendo y especialmente de lo que viven las personas que están migrando Leo preguntarte de repente en México como país pues no solo de llegada sino a veces de tránsito principalmente hacia los Estados Unidos de repente tenemos estas noticias de las caravanas migrantes y hay como mucha pues polémica en la sociedad controversia ¿no? hay quienes defendemos el derecho a la migración al libre tránsito hay quienes tienen una postura muy contraria ¿no? de decir no deténganlos que avalan el uso de la fuerza policial para la detención de estas caravanas antes de entrar al contexto particularmente de personas refugiadas y solicitantes de estilo más bien si nos pudieras contextualizar ¿cuál es el contexto de la migración? ¿por qué la gente de Centroamérica migra? particularmente tú que tienes muy identificado desde Costa Rica ahorita estando en Managua que sabemos que tienen como problemas no solamente económicos sino también de tinte político ¿no? lo que hemos visto también acompañado con la UCA en El Salvador ahora con algunas cuestiones también vinculadas al presidente ¿cuáles son estos contextos que identificarías que motivarían o que motivan a que la gente migre y sobre todo en estas cantidades que ahora conocemos como las famosas caravanas migrantes? Sí de hecho es importante ubicar que en América concluyen varios flujos de migración por ejemplo tenemos las personas que están saliendo de Venezuela que se trasladan por todo llegan a Colombia pasan a Panamá muchas se han erradicado en Panamá y otras han seguido tenemos los transcontinentales personas que vienen desde África y inician ese mismo recorrido yo tuve la oportunidad de conocer varias personas que habían venido caminando desde Guyana ¿verdad? caminando dice uno pero en diferentes medios terrestres hasta llegar a Panamá y ahí querer seguir hasta Estados Unidos hay otros flujos que vienen de las de las de Haití por ejemplo de Cuba y todos van pasando por Centroamérica y propiamente Centroamérica produce lamentablemente una presión grande en esa expulsión de personas de los países y vos apuntabas el tema de la crisis sociopolítica también la crisis socioeconómica ¿verdad? hace unos años por ejemplo en los 80 yo me acuerdo haber compartido desde la escuela hasta la universidad siempre con un nicaragüense una persona que había emigrado cuando estaba estudiando en Costa Rica siempre hemos tenido este vínculo por el tema de la migración pero en aquel momento era un asunto sí había político pero era más que todo socioeconómico hoy día nos estamos enfrentando a varias situaciones motivadas por políticas locales de cada uno de los estados entonces en Centroamérica tenemos el tema de la inseguridad ciudadana el tema mezclado con el tema económico el tema sociopolítico ¿verdad? el tema de cómo se está evolucionando por ejemplo las políticas de cada uno de los gobiernos entonces todo eso concluye y va creando esas caravanas que es una forma de poner digamos con claridad el flujo ¿verdad? que se han puesto todos juntos y pasan pero si dejamos el tema de la caravana podemos imaginarnos que eso es constante ¿verdad? que es las personas están caminando llegan a México y se encuentran con una realidad muy concreta también allá en México y aspirando pues llegar hasta Norteamérica hemos visto la militarización de las fronteras hemos visto cómo surgen nuevos cruces o nuevos límites legales para transitar por Centroamérica y por México y todos van en contra digamos del asunto de perpetuar los mitos de la migración ¿verdad? que las personas migrantes nos traen son delincuentes que nos traen enfermedades que nos traen ahora por ejemplo el contexto del COVID ha sido lamentable lamentable la forma en que hemos tratado las personas migrantes conteniéndolas en lugares que no son los más adecuados situaciones bastante difíciles pero que siguen estando ahí entonces el llamado es a abrirnos a esta realidad a ser hospitalarios a ver que en esas personas también está el rostro de Jesús ¿verdad? salir de la concepción partiendo del templo cuando vamos a orar de ir adelante y salir al campo salir a las personas salir a la historia que nos dice del rostro de Jesús y ahorita nos está diciendo que hay muchas personas que necesitan la hospitalidad y en este contexto finalmente que nos decías del llamado de Jesús y del acompañar el caminar que también nos hablaba sobre el trabajo de la red y del servicio jesuita migrantes de la región ¿cuáles son los servicios de la red de atención que se van ofreciendo? Muy bien nosotros principalmente bueno debemos recordar que somos organizaciones que pertenecemos a la compañía de Jesús y obviamente a la iglesia católica y a nosotros inicialmente nos motiva el poder caminar con los excluidos como diría una o como dice una de las preferencias apostólicas universales de la compañía caminar junto a los pobres a los descartados para nosotros es importante eso de ahí parte un eje pastoral que es el acompañar a nivel espiritual la historia de vida mi relación con Dios de cada una de estas personas están también un eje digamos de acompañamiento psicosocial donde nosotros pues abordamos temas desde consultas psicológicas individualizadas hasta talleres grupos terapéuticos por ejemplo aquí en Managua hay una particularidad aquí muchas personas salen del país ¿verdad? históricamente entonces hay una dinámica familiar que ha pues el Papa o la Mama como decimos acá se han ido ¿verdad? han emigrado a Costa Rica a España a Estados Unidos y entonces quedan las familias de alguna manera desintegradas entonces en esa dinámica entramos nosotros aquí en Managua pero cada país se va cada oficina del SJM o del SJR va amoldando sus actividades también está un apoyo fuerte a nivel legal por ejemplo si vos te vas de tu país y te hizo falta un documento para poder entrar en esos trámites de legalización en el país en el que estás pues podrías llamarnos y con todo gusto pues ahí podríamos hacer una gestión porque brindamos ahí ese nivel la red de apoyo tradicional ¿verdad? hay personas que se han ido y que no tienen con quién a quién acudir para este tipo de trámites y también está la parte de divulgación y comunicación eso es muy muy importante porque entre todas las oficinas en Centroamérica México Estados Unidos y Canadá constantemente brindamos información desde por ejemplo nos llaman y nos dicen ¿y qué me recomiendas si yo me voy del país? me acuerdo una maestra que me llamó a principios de enero me dice mire es que estoy sin trabajo ya no aguanto me voy a ir para Costa Rica entonces nosotros empezamos a hacerles unas preguntas ¿verdad? y para poder informarle mire por lo menos venga saque su pasaporte no se vaya si usted va a tener que pasar por un punto ciego por las circunstancias llévese sus documentos ¿verdad? tenga sus documentos escaneados en la nube dígale a la gente a su familia hacia dónde va mantenga contacto mientras está haciendo su viaje ese tipo de cosas ¿verdad? nosotros les decimos procurando no alentar ¿verdad? porque también el ideal es que cada uno esté en su país y que pues se sienta cómodo en su país ¿verdad? pero si hay que tomar esa decisión pues poder acompañarles con información entonces son esos como esos cuatro dejes la parte pastoral lo legal lo psicosocial y la parte de información y Leo ¿hay algún directorio? ¿existe algún directorio de dónde podrían contactar las personas que nos escuchan o algún sitio a lo mejor no tan particular que me diga sí tal directorio de la organización pero si alguien que nos escucha está interesado o conoce a alguien que pueda hacer uso de estos servicios ¿dónde se podrían poner en contacto? claro en las redes sociales digamos todas las oficinas tenemos de cada país tenemos nuestra nuestra presencia en Facebook por ejemplo en el caso por ejemplo de Nicaragua podemos buscar servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua y así con cada uno de los países también pues vamos a encontrar que en esas en esas páginas digamos en Facebook van a encontrar el WhatsApp casi todos tenemos un WhatsApp donde pueden las personas migrantes escribir mantener contacto con nosotros y pues ahí también salen los correos electrónicos pero diría que lo más sencillo es meterse a Facebook y empezar a buscar servicio Jesuita a Migrantes o servicio Jesuita a Refugiados y el país de referencia en Centroamérica desde Panamá hasta Guatemala y en Norteamérica desde México Estados Unidos y Canadá perfecto entonces repetimos para quien esté interesado en buscar en redes sociales red no es cierto servicio Jesuita a Migrantes y el país el país más el país ahí estará la información de contacto así es Leo también dentro de estas campañas hemos visto que han iniciado con el contar no solamente el servicio o la información de los servicios que ofrecen sino también sensibilizar a partir de historias de personas que han acompañado nos podrías compartir alguna de estas historias claro de hecho bueno son cuatro historias que han pasado por un proceso de primero de autorización de las personas y todo el relato las mismas personas van a relatar su historia había una edición luego se se produjeron este videos animados verdad que van explicando las situaciones y este la historia que está saliendo ahorita que ya desde ayer se publicó es la de un joven este venezolano que narra los motivos por los cuales él tuvo que salir de su país verdad entonces va explica esa parte y luego explica cómo hizo su trayecto y cómo se encontró el servicio que brindamos nosotros y de qué manera ese servicio le fue ayudando en el camino hasta Estados Unidos yo te invito a que ahí lo escuches lo escuches en algún momento verdad porque miren que es importante el tema del acento la riqueza que tenemos en Latinoamérica con la cantidad de acentos verdad que cada persona que narra su historia lo está haciendo en su propio acento y vamos a tener situaciones sociopolíticas situaciones económicas pero tienen esa esa lógica decir por qué salí de mi país y cómo fue mi trayecto hasta donde llegué verdad entonces esas van a ser cuatro historias hasta el vamos a ver hasta el 2 de julio van a estar saliendo semanalmente y entre semana en las diferentes redes que tenemos van a salir pues diferentes posts en 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 Facebook y hay también unos gifts que están resumiendo la historia verdad pero es eso más que el tema del servicio que sí es importante comunicarlo es abrirnos a esas historias porque al final es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de ejercer la caridad es ahí donde podemos tener la oportunidad de ser hospitalarios de sentarnos a hablar es un pequeño ejercicio de sentar a escuchar en este momento para poder entablar una conversación con esas personas migrantes y desde la empatía desde la protección desde el acompañamiento verdad para eso para eso es que está esta campaña y ya para ir cerrando Leo ya nos has marcado muy bien este contexto no solamente de la campaña sino también pues que hace la red Jesuita con Migrantes esta campaña también se enmarca en el Día Mundial de las Personas Refugiadas ya nos contabas como la parte de la migración o de los orígenes que motivan estas migraciones Centroamérica o bueno más bien en América Latina pasando ya a este otro punto ¿cuál es el contexto que tiene la red sobre las personas refugiadas y solicitantes de asilo en la región que es la otra parte no solamente el migrar sino ya cuando llegan a un país de destino tienen esta posibilidad de solicitar el refugio o el asilo vivo ¿qué contexto tienen ustedes? Sí bueno es importante y que he dicho que me recordaste lo del Día Mundial de las Personas Refugiadas porque sí se me estaba yendo es el 20 de junio Dios primero vamos a tener ese día pues un recordatorio para todas las personas que están pidiendo refugio hay un matiz ahí digamos el migrante y la persona que pide el refugio la persona que pide el refugio es aquella que está pues de alguna manera sintiendo que su vida está en peligro en el país de origen ¿verdad? que sufre algún tipo de persecución es vulnerable su vida entonces ha tenido que salir rápido de su país entonces entran en un proceso por ejemplo con la ACNUR para gestionar con cada uno de los estados porque eso es en cada país que se pide el refugio y empieza todo una protección una línea de protección de estas personas empezando por la clasificación hay que encontrar bien que si la historia corresponde con la definición de refugio muchas personas por un asunto práctico por ejemplo van y se presentan a solicitar refugio porque una de las medidas cautelares que tiene o de protección es que les dejan estar en los países mientras van resolviéndose este asunto sin embargo el camino legal tiene muchos detalles ahí estamos nosotros para apoyar en estos caminos y estamos viendo que los estados tienen una política quizás en cuanto al discurso abierta pero en cuanto a la acción cerrada ¿cómo me explico esto? ¿cómo les explico eso? por ejemplo pueden y reciben las solicitudes de refugio pero la concreción del refugio puede tardar años y además puede darse a una ínfima cantidad de personas de las que están solicitando el refugio y mientras las personas están esperando ese estatus no pueden trabajar no se les no se les permite trabajar con excepción que lo que sucedió o lo que estaba sucediendo ahorita en Costa Rica con todo el flujo de migrantes de personas migrantes de Nicaragua que han salido en los últimos años en los últimos tres años donde Costa Rica pues ha tenido una 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 política este de ahí un poco más abierta en cuanto a la parte de formalizar el trámite de las personas refugiadas aún así hay falta mucho por hacer porque este no existe digamos a veces la premura fuera del gran apoyo que necesitan las personas para poder empezar a trabajar y valerse por sí mismo este y en cada uno de los países si nosotros nos vamos a El Salvador a Guatemala y ahí vamos a México a Estados Unidos cada persona tiene que ir lidiando con una cantidad de trámites legales importantísima y que podríamos decir que muchos de ellos este podrían hasta pretender que la gente pues pierda interés en el proceso ¿verdad? eso para la parte de refugiados y ahora la parte de legalizarse diríamos uno de regularizarse que es un término más correcto en otro país también los procesos tienden a incrementar y tienden a ser difíciles caros también hay en Panamá por ejemplo el proceso es bastante caro estamos hablando de miles de dólares en Costa Rica también es lento a veces aquí en Nicaragua tiene sus particularidades entonces ahí vamos viendo que las barreras las barreras tramitológicas son grandes ¿verdad? entonces es un contexto bastante difícil Leo ahora sí como que pregunta aplicada cuando hablamos de estos temas de refugio y de migración particularmente desde México coincide esta charla que estamos teniendo con que en estos días habrá una visita tanto a Guatemala como a México de la vicepresidenta de los Estados Unidos vendrá Kamala Harris a México y se prevé que uno de los temas a discutirse sea el tema migratorio y particularmente pues también hay una crítica acá desde México que el propio gobierno ha utilizado como ya decías a las fuerzas armadas para bloquear esta este flujo migratorio particularmente la frontera sur desde el trabajo que realizan ustedes en la red en el servicio jesuita ven que vaya a haber algún cambio en las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos pensando que muchas veces el país de destino de las personas que migran es hacia el norte hacia el país hacia los Estados Unidos ven que ustedes que puede haber un cambio discursivo más que discursivo un cambio real después de venir de toda la política de Donald Trump ahora con la llegada de John Biden bueno para para abordar este tema es importante también visualizar que hay gran cantidad de organizaciones que están presionando verdad para que este tema se mantenga a nivel de la agenda política de los países especialmente en México y Estados Unidos este concretamente con nosotros pues hay la red de servicios jesuitas migrantes y servicios jesuitas refugiados de toda Centroamérica y Norteamérica está trabajando conjunta de una forma conjunta para por ejemplo promover precisamente la definición de nuevas políticas a nivel de migración esto se está haciendo allá en México no sé si lo has visualizado también por allá son varias las organizaciones que están como en una marcando línea verdad para pedir pues que el tema sea discutido es probable que hayan cambios si es es difícil como saber por dónde va a ir el asunto porque Estados Unidos en esta en este momento bueno a través de su historia ha cambiado verdad sus políticas en algún momento ha convenido que ingresen personas migrantes en otro no sin embargo vemos que hacen cosas por un lado hay una apertura con un tema pero inmediatamente se cierran con otro como acabamos de ver en estos días que salen directrices y decretos nuevos sobre este tema entonces la situación es difícil es difícil como aclararlo porque uno entiende también que pues la el origen del problema no es per se la migración es el motivo por el cual las personas emigran verdad entonces aquí en Centroamérica el pedido es que nos pues que los estos países vean eso de por qué es que los hondureños salen de su país por qué es que en Nicaragua están saliendo de su país y crear políticas para ayudar a estos estados a tratar de disminuir la emigración pero con formas más dignas verdad eso que estabas hablando de la parte de la militarización a nosotros nos ha parecido horroroso verdad ha sido un asunto que como si fueran pues delincuentes y y no es así verdad también entendemos que cada uno de los estados pues tiene sus sus aprehensiones para recibir a personas así en flujos tan grandes digamos de de migrantes pero hay que conversarlo hay que ver el punto de partida de dónde están saliendo cuáles son los motivos que están saliendo y trabajarlo verdad no poner aquellas barreras esos filtros tan grandes y tan agresivos que están que estamos viendo para personas que que la mayoría de ellas no 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 han no han como es no han empezado su caminar porque lo hayan querido verdad sino porque se han sentido obligados obligadas a a realizar o a iniciar un proceso de inmigración nosotros a nosotros nos gusta digamos aquí en Nicaragua y en toda Centroamérica recordar que son las personas que están en el camino como el samaritano encontró a la persona que habían agredido y que estaba que había perdido su dignidad que se le acerca le cura toca sus heridas es importante dejarse interpelar por estas situaciones es importante decir bueno qué es cuál es el grito que nos está dando esta situación para atenderla desde los valores cristianos desde nuestras enseñanzas porque el camino que pareciera que está tomando es bastante negativo y finalmente leo ya para cerrar este episodio qué invitación le harías a la gente que nos escucha como motivo de este día mundial dejando de un lado todo el tema político y lo que tiene que ver con los gobiernos a las personas que escuchan esto a qué los invitarías les invitaría a que en cada una de esas personas lo que estábamos diciendo ahora nos abramos a encontrar el rostro de Jesús sufriente ahí verdad que hagamos memoria yo creo que muchos de nosotros en Centroamérica y México conocemos personas que han emigrado verdad y inclusive personas cercanas primos hermanos tías tíos cómo nos gustaría que trataran a nuestros familiares y cómo estamos nosotros tratando a las personas migrantes o a las personas que están pidiendo refugio hacer un llamado a abrir el corazón y canalizar digamos nuestro pueblo es bastante creyente canalizar el mensaje del evangelio de que tenemos que acudir a las personas que están necesitando necesitando nuestro apoyo para ayudarles a dignificar verdad más que todo sería un llamado a ese nivel a que reflexionemos y abramos nuestro corazón seamos hospitalarios creemos esa esa cultura de encuentro que nos ha que ha promovido el Papa Francisco y que esa cultura de encuentro no solo sea a nivel de discurso sino que sea a nivel de acciones concretas pues hermano Leo Sánchez muchísimas gracias por este tiempo por compartirnos sobre todo dejarnos esta reflexión agradecerte el espacio que hayas estado hoy con nosotros compartiendo no solamente la campaña sino el tratar de entender este tema que a veces es un poco complejo de la migración y insisto que quedarnos con esta invitación a reflexionar muchísimas gracias de verdad gracias por este espacio y estamos a la orden verdad para cuando pues requieran hablar otra vez sobre el tema y eso pues nada más nos dicen tenemos en Centroamérica bastantes personas que pueden dar aún mejores mejores opiniones digamos y mayor información de la que hemos podido compartir hoy y ahí estamos a la orden pues seguramente los tendremos próximamente en este espacio que ya hemos tenido como te compartía trabajos más cercanos con el servicio jesuita ya iremos teniendo estos enfoques regionales pues muchísimas gracias hermano con mucho gusto a continuación escucharemos el testimonio de Ricardo venezolano que tuvo que emigrar y caminar por nueve países para llegar a su destino a la cual le hacía referencia el hermano Leonardo esta y otras historias son las que se acompañan desde la red de atención de la red jesuita con migrantes de centroamérica y norteamérica y que estaremos publicando como parte de la campaña pasos que tejen historias en nuestras redes sociales soy Ricardo venezolano migrante en Estados Unidos en el año 2015 cumplí 18 años y estaba muy emocionado por las elecciones de mi país tuve un papel muy activo dado que representaba un cambio y me involucré con la fuerza de la exposición en busca de nuevas opciones políticas lamentablemente las cosas no salieron como esperábamos y es por eso que en 2017 tuvimos que salir a protestar por nuestros derechos a tener una democracia mi hermano y yo empezamos a manifestarnos de manera permanente los gases y los perdigones se volvieron una constante en las calles muchos fueron asesinados buscando la libertad por mi participación en las marchas empecé a ser perseguido y tildado de golpista tuve que esconderme dos meses y finalmente pude salir huyendo hacia Colombia con mi hermano en Cúcuta empezó mi vida como migrante tuvimos que vivir en las calles y cada día era un esfuerzo para mantenernos empezamos a caminar pese a los malos tratos caminamos por la selva del Darién donde estuvimos 10 días sin agua y sin comida para pasar a Panamá fuimos maltratados por la fuerza pública y tuvimos que ir hacia Costa Rica siempre sin apoyo y sin dinero escondiéndonos para pasar desapercibidos cruzamos a Nicaragua y conocimos al padre Fernando quien nos guió hacia el SJM y desde ese momento nuestro viaje fue un poco más cómodo y no tuvimos que pasar necesidad a través de estas organizaciones pudimos llegar hasta México en donde recibimos asesoría mi hermano decidió quedarse yo continué mi camino hasta Estados Unidos donde ahora vivo nadie deja su hogar país y tierra porque quiere lamentablemente nuestros países nuestros derechos no son respetados y nos hemos forzado a huir en busca de un lugar donde podamos vivir tranquilos el camino de los migrantes es difícil y los bloqueos de los gobiernos incrementan los riesgos al nivel de perder la vida doy gracias a todas estas organizaciones que me ayudaron a este recorrido y ahora poder decir que vivo en un lugar tranquilo así llegamos al final de un capítulo más de Caminos del Viento recuerden que puedes seguirnos en redes sociales en Facebook como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría y en Twitter como arroba y bien guión bajo IberoPue tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas digitales y los miércoles a la una de la tarde por Radio Cholo ya 107.1 de FM mi nombre es Gustavo Cruz Isidoro a nombre del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría le agradezco su preferencia hasta la próxima Caminos del Viento Voces y silencios de los Derechos Humanos una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría e Ibero Radio escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento del Viento o que fue el